¿Cuánto de todo este ruido podría corroborar o más bien empeorar una estrategia para la economía este año? Es decir, ¿cuánto este chubasco le hace daño a la economía? A ver, es difícil dar una cifra, pero yo creo que nos estamos mal acostumbrando a que esta sea la normalidad. Entonces, en algún momento vamos a ser como inmunes a este tipo de noticias, diciendo, bueno, pues... O sea, vamos a normalizar esto, esa es su proyección, digamos, así... Estamos camino a eso, ¿no? Porque, a ver, hace un mes nadie sabía de lo que íbamos a discutir ahora, ¿no? Y salieron el tema de los relojes y hace dos meses era otro tema y al final, pues, como digo, es una mala costumbre a la cual seguramente vamos a llegar. Y lo único que va a hacer es que nos condene a la mediocridad, ¿no? Porque quizás las cosas no empeoren, pero cada vez va a ser más difícil que mejoren. Ni chicha ni limonada, más o menos. El tema también pasa porque hay un déficit, ¿no? Un déficit fiscal este año que hay que cumplir. Eso, digamos, en términos cristianos, usted también lo puede desarrollar mejor. Pero, al menos eso estamos, digamos, ligeramente proyectados o tampoco. O sea, está difícil. ¿Ocupa la palabra déficit? Sí, el gobierno ha hecho, ha tomado algunas medidas que yo creo que hay que resaltar. Consideramos que no son suficientes, pero hoy hemos escuchado al Premier en su presentación que van a pedir una delegación de facultades y ha incluido el tema de equilibrio fiscal, según sus palabras. ¿Y eso? Vamos a ver de qué se trata. Denos facultades. Vamos a ver de qué se trata. Los gabinetes que arrancan dicen exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, las facultades, yo habiendo estado, digamos, en la otra posición, en la posición del ministro, las facultades son muy... ¿Y eso podría quizás determinar un giro pensando bien o no? Sí, pensando bien, sí, ¿no? Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Al final es casi, casi un nuevo gobierno. Esperemos. Él ha mencionado un montón de temas, ¿no? Sí, 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 una lista de la bandera. Sí, eso quizás no es tan bueno. Pero, en todo caso, si sacan tres o cuatro cosas potentes, como digo, por lo menos, podríamos garantizar que la estabilidad fiscal, la estabilidad económica en general, siga, ¿no? Lo cual es un gran logro. Claro. Ahora, yo le hacía una pregunta más específica, a ver, poniendo en contexto varias cosas. Yo le preguntaba al otro día, no me acuerdo, a uno de nuestros invitados, y me decía, oye, pero al final, si un gran empresario, un gran conglomerado de empresas, ¿no?, quiere invertir en un país como este, así sea dictadura, lo que sea, no les importa. Pero, sí puede preocupar que el puerto de Chancay, por ejemplo, que un procurador venga y diga, bueno, las reglas de juego cambian. Y también pasa con la municipalidad de Lima. En un rato le voy a preguntar el comunicado del Consejo Fiscal. Pero estos cambios de reglas. La presidenta, un combazo en la puerta. ¿El mundo cómo ve eso? ¿Cómo ve eso el mundo? ¿Y cuánto nos puede afectar? Porque en ese país no se respetan los contratos. Ahora que lo menciona, yo creo que la vez pasada que estuve acá le dije algo parecido, que igual invierten en Kenia, en el Congo. Sí, fue usted, ¿cierto? Hablando de eso, ¿no? Es una realidad. Sí. A ver, el dinero no se asusta muy fácilmente, digamos. Donde alguien ve una oportunidad de ganar plata, mete la plata. Entonces, digamos, vivimos en ese mundo. Ahora, lo que sí espanta de alguna manera el dinero, o la inversión en todo caso, es un cambio repentino en reglas de juego. Esto puede ser un régimen híbrido, como dice The Economist. Entonces, ya, el empresario puede decir, igual voy a seguir invirtiendo. Pero, no, encima que régimen híbrido, me cambia el contrato a mitad de mi partido. Ese es el problema. Porque, claro, uno dice... Eso se espanta. Eso sí, de todas maneras. Porque uno dice, bueno, al final igual la gente sigue viviendo, sigue comprando, sigue buscando trabajo, y si yo veo una oportunidad, pues puedo hacer un negocio. El tema es que, dices, pero ¿qué pasa si repentinamente ese negocio que estoy haciendo ya no es de esta manera, sino de la otra? Lo de Chancay es una tocada. Lo que podría pasar con Chancay, exacto. De todas maneras, es una pésima señal. Ahí el gobierno, si en algún momento se ha percatado de que algo estaba mal, ha debido plantear una solución. Y no simplemente tirar la piedra y ver a quién no soluciona, qué es lo que ha pasado. Porque esto ha tenido que ser de conocimiento del gobierno antes de que reviente la bomba. Exacto. Entonces han debido ahí decir, mira, si la solución es sacar una nueva ley, pues saquemos la ley antes de que esto... Pero lo que han hecho es simplemente decir, oye, acá hay un problema, a ver qué no soluciona. Y eso está muy mal. Algunos datos sueltos daban cuenta de que había preocupación en la embajada de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, respecto a este puerto de Chancay y el manejo del gobierno chino en buena cuenta. Porque son empresas, pero finalmente todas esas empresas chinas responden al buro político del Partido Comunista Chino. ¿Hay una mano gringa acá? ¿Quién sabe? No sé, no tengo la más mínima idea. Pero a ver, lo único que yo sé... Ya nos fregaron el puerto, está frenado. Y los chinos han dicho, estamos evaluando. Si es que... No, no hay cómo saberlo, pero sí uno puede especulativamente decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo un procurador de la nada puede decir, cambiando regla de juego? Obviamente el empresario chino, tailandés, estadounidense, el que sea, va a decir, ¿esto está mal? ¿Está en riesgo, Chancay? No creo, no creo. Yo creo que... A ver, el gobierno tiene que dar una solución a esto, algo que el propio gobierno ha creado, ¿no? Y es una inversión sumamente importante, ¿no? Y sobre tu primera pregunta, a ver, nosotros somos una economía abierta donde todo el mundo puede venir a invertir. O sea, si Estados Unidos quiere, viene e invierte. Si no viene e invierte, pues otro va a tomar su lugar. Así de sencillo. Entonces, yo no sé estas teorías conspirativas, qué tan cierta sea, ¿no? Los chinos han visto una ventana... Yo creo más bien que sí hay un dominio geopolítico en este momento, y que Estados Unidos está preocupado por el puerto de Chancay. Eso lo sabíamos todos. Pero la China está entrando a todo el mundo. De muchos lados, o sea, no es el Perú, porque estamos acá. Pero puede estar frustrándose el gran megaproyecto de Chancay, porque se está haciendo el primer tramo. Puede que quede ahí. Entonces, ya no va a ser el gran puerto de Chancay. A ver, el segundo tramo, la parte más importante es la zona logística que requiere de una zona económica especial, que es una decisión que tiene que tomar el Congreso. Eso, digamos, va por otro camino. Yo, en lo personal, esperaría que este proyecto funcione. Este proyecto es sumamente importante. Le puede cambiar la cara a gran parte del país. ¿Y el bolsillo del país? También, no, por supuesto. Es un giro. Chancay es una transformación. Y está no solo Chancay. Hay una lista de ocho o nueve puertos. Chancay quizás es el más notorio, porque es el nuevo. Pero hay otros puertos que también los mismos de Callao se están renovando. Hay más chiquitos como el de Pucuzán. Hay un montón de inversión, digamos, que está ahí. Entonces, que no son de los chinos tampoco. Entonces, está Marcona, que hace poco también, creo que la semana pasada lo han concesionado. Pero no es solamente el caso de lo que estamos comentando, ¿no? De Chancay. Y este procurador, que en fin, está poniendo en riesgo. No se pueden cambiar las reglas. Es como en un partido de fútbol, imagínense, que de pronto el árbitro dice, tiene una visión y dice, para el partido de esa partida, ahora se hacen goles con la mano. Exactamente. Qué cosas, pero todo el mundo entraría en pánico. Eso es lo que está haciendo este procurador con Chancay. Y eso es lo que también está haciendo el alcalde de Lima. Y ustedes han emitido un comunicado. Vamos, a toda pantalla. El endeudamiento. Porque yo digo lo de la Municipalidad de Lima, respecto a lo de Rutas de Lima. Podemos hablar de eso, pero este comunicado del Consejo Fiscal que usted preside, habla precisamente sobre la preocupación de un conjunto, o sobre un conjunto de riesgos con potencial impacto en la credibilidad y sostenibilidad fiscales del país. Eso es muy grave, ahora lo explicamos. Usted lo va a explicar. Entre ellos, los riesgos de mantener una senda de incumplimiento de las reglas fiscales. Y eso lo debió revisar el MEF. Y aquí estuvo el señor Alex Contreras, ex ministro, y dijo, bueno, no hubo tiempo de revisarlo. No me pasaron la voz, no me avisaron. Usted ha sido ministro de Economía. Quizá el señor tenía conocimiento y la dejó pasar. Y el derivado de iniciativas legislativas impulsadas en el Congreso de la República, que generan nuevos costos fiscales. Entonces, tenemos Chancay. Tenemos esto. El municipio sobreendeudado. Y quiere los peajes. Qué curiosidad, ¿no? Qué curioso. Está sobreendeudado y quiere, lo ha dicho el propio alcalde, antes de los magistrados del TC, que él quiere, el MAPE, que es una institución que él preside como alcalde, nuevamente colectar el viaje. Entonces, más cambios a las reglas de juego. Así es. Esto más nos friega, en buena cuenta. Bueno, sí, de alguna manera, ¿no? Ahora, el comentario del Consejo Fiscal, digamos, no tiene que ver directamente con el cambio de las reglas de juego, sino con una serie de alertas que nosotros sacamos hace dos meses, y que ahora, de alguna manera, dado que el gobierno de alguna manera reaccionó con algunas políticas, nuestro deber, como Consejo Fiscal, el mandato que tenemos es opinar sobre esas cosas. Evidentemente. Entonces, digamos, estamos cumpliendo con nuestra función. Les puede gustar o no gustar lo que decimos a las distintas autoridades, pero estamos cumpliendo con el trabajo que nos han encomendado. Y en ese sentido, hemos identificado, la vez pasada pusimos cuatro temas, ahora estamos incidiendo sobre tres. Hemos dejado lo de PetroPerú, porque eso de... Entiendo que PetroPerú pronto va a sacar algún comunicado. Entonces, sobre esos tres temas, nosotros vemos que siguen las alertas, siguen las preocupaciones. El tema del déficit, el primero, reitero, el gobierno ha hecho bien en sacar un decreto de urgencia que pone algunos frenos, pero nuestra impresión es que no va a ser suficiente. Se estima, dicen ustedes, una reducción del marco presupuestario de aproximadamente 400 millones de soles. Así es. Y lo que necesitan es 4 mil millones de soles. Entonces, digamos, un ajuste, ¿no? Entonces, allí vamos a ver qué más viene. Esto lo entiendo como un primer paso. O sea, es como que alguien tiene su tarjeta de crédito, no paga el mes, pero la línea sigue creciendo. Algo así. Sí, en realidad se ha comprometido con una meta de gasto, de déficit en realidad, una meta de déficit y está a punto de no cumplirla por segundo año, porque el año pasado tampoco la cumplimos. Y las reglas fiscales son súper importantes. No paga sus deudas, digamos. No, al revés. Al erario. No, en el caso del déficit fiscal, lo que está pasando es que, dado que mis ingresos no me alcanzan, me estoy endeudando más. El municipio, pues. Estamos hablando de ustedes, alertan sobre la municipio. Esa es la segunda parte, no. La primera parte es sobre el déficit fiscal. Exacto. La segunda parte es sobre el municipio, ¿no? Y en el municipio, ahí, bueno, reiteramos lo que dijimos, que es de alguna manera peligroso que se endeuden tanto. Eso no solo lo dice el Consejo Fiscal, lo dice la mayoría de analistas. Y lo que más nos preocupa, en realidad, es una ordenanza que sacó la Municipalidad de Lima. No sé si usted recuerda que en algún momento el MEF le prohibió endeudarse a la Municipalidad de Lima. Eso fue en febrero. Sacó un decreto de urgencia y dijo... Febrero. No te puedes endeudar este año, por lo menos. Y como respuesta, la Municipalidad de Lima sacó una ordenanza diciendo, de alguna manera, no me importa lo que usted me diga, yo igual voy a emitir. Bueno, ese... Eso, eso es lo que más nos preocupa. Porque si ese patrón se repitiera en todo el país, estaríamos en un serio problema. Un país de cabeceros, ¿no? Porque mañana... No, porque puede ser sobre cualquier cosa. Mañana viene un municipio y dice... Exacto. Mañana viene un municipio y dice, mira, mi ordenanza vale igual que la ley, esta ley de contrataciones no me gusta. Yo voy a contratar a dedo. Saco una ordenanza y contrato a dedo. Ahí federal, digamos. Entonces, imagínese lo que puede pasar. Una balkanización. Exacto. Entonces, eso, digamos, es lo que nos preocupa. Y más nos preocupa que el MEF no haya dicho nada al respecto. ¿Y eso podría tener conexiones políticas, probablemente? ¿Quién sabe? Me imagino que ha habido algún tipo de... No sé si de conversación o de presión, lo que sea. Pero más allá de lo que sea, lo que nosotros decimos como Consejo Fiscal es necesitamos que se ponga orden a estas cosas porque eso es muy peligroso. Pero hay una valoración, una categoría en el cuadro normativo. Usted ha sido ministro, conoce, además, el trajín. Es muy burocrático. Una ordenanza municipal es eso, municipal, del gobierno municipal de Lima. No puede tener el mismo valor legal, institucional, funcional, que lo que diga el Ministerio de Economía y de Finanzas del Perú. Exactamente. Perú, Lima. ¿Y por qué alguien no le dice al señor, no estate quieto? Eso es justamente lo que estamos preguntando nosotros. Ahí, además, no solo es legal, sino es constitucional. La Constitución dice que el responsable de la Hacienda Pública es el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí, digamos, cualquier ordenanza está por un nivel muy por debajo. Entonces, ahí el Ministerio de Economía, en realidad, ha tenido... Bueno, quizás lo hace dentro de poco, digamos, pero tiene que decir algo al respecto. Y no solo el Ministerio de Economía, sino también la Contraloría. Porque, al final, hay un tema ahí... Es, vamos, altamente probable que pueda, primero, reaccionar la Contraloría que el gobierno. Parece que hay un pacto político, pues, ahí. Entonces, es un gobierno que no puede hacer mucho, no puede decir mucho, no puede levantar la voz. Ese es un gran problema, ¿no? Esa debilidad que todo el mundo comenta sobre el gobierno es un gran problema para la gestión de las finanzas públicas. Entonces, en ese sentido, nosotros, nuevamente, levantamos la alerta. Nosotros tenemos una opinión que no es vinculante, pero nuestro deber es levantar las alertas. Ahora, ya verá, pues, si nos hacen caso o no nos hacen caso, ¿no? Al final, yo creo que, como se dice, el track record del Consejo Fiscal en los ocho años que tiene ha sido bastante bueno, ¿no? Y casi siempre, digamos, ha pegado en el clavo. Las alertas que han levantado han sido justificadas. Y yo creo que en esta ocasión, bueno, ahorita no nos vamos a saber. Porque los problemas que podrían suceder van a ser dentro de cinco, seis o diez años, quién sabe. De este aparente sobreendeudamiento. Entonces, ya veremos más adelante qué sucede. Pero nosotros, como entidad pública que somos y con el deber que tenemos y el mandato que tenemos, pues, estamos levantando esa voz. Las deudas después explotan. Así que, ajustense los cinturones o abróchense los cinturones.